Chicas y chicos, llegó el grupo Caricia Vamos a pedirle que toque sin rumbo Voy caminando sin rumbo El cielo nublando se está El frío que hiela en mis manos Y digo que a mi lado no está Y tú que a mi lado no está Conta esta chifia que cae Acompañando mi dolor Así como ella se cae ¿Por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves te esperaré Me marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves yo partiré Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves te esperaré Te marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves yo partiré Cumbia, yo te esperaré, yo te esperaré Cumbia y de la pura Voy caminando sin rumbo Voy caminando sin rumbo El cielo nublando se está El frío que hiela en mis manos Y tú que a mi lado no está Y tú que a mi lado no está Y tú que a mi lado no está Conta esta chifia que cae Acompañando mi dolor Así como ella se cae ¿Por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves te esperaré Te marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves yo partiré Te esperaré, yo te esperaré Si es que tú vuelves te esperaré Te marcharé, yo me marcharé Si es que no vuelves yo partiré Solo eres al sol Si es que no vuelves yo partiré Te esperaré, yo te esperaré ¡Que no a mi lado te esperaré! ¡Fha! 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 ¡Fha!